El clavadista antioqueño Víctor Ortega fue el mejor de los saltos ornamentales por Colombia en los Juegos Panamericanos con una medalla de plata y otra de bronce. Es el trabajo, el sacrificio, el amor por nuestro deporte el que hace conseguir estas medallas. Pudimos alcanzar medalla de bronce con Juan Guillermo Ríos en la prueba individual 10 metros y la medalla de plata en la prueba individual también de los 10 metros. Pero poco tiempo tuvo el clavadista para festejar pues este viernes viajará a Rusia para disputar el mundial de natación que comenzará el 24 de julio. Ya es un capítulo cerrado, ya estamos pensando en el mundial de Kazán, vamos a hacer lo mismo que estamos planeando para los Juegos Panamericanos y estar bien concentrados allá y hacerlo el clavado y buscar los mejores puntos para sumar. Ocho clavadistas representarán a Colombia en el mundial desde la próxima semana. La cita orbital que reúne a los mejores exponentes de la natación servirá para clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016.